Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer una lectura para el colectivo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Atenea y voy a hacer una lectura para el colectivo directamente a ver cuál es la energía que se manifiesta para ti, que necesitas saber, qué mensajes importantes en esta lectura necesitas recibir. Si has llegado a esta lectura no es casualidad, así que vamos a comenzar. Vamos a leer en este momento la energía de lo que viene, de lo que en este momento está a tu alrededor, de energías en este momento, de mensajes importantes que también necesitas recibir. Comenzas con la carta de un corazón fiel. Tienes la carta de imagina. Tienes la carta del huérfano. Y hay alguien que también me dice también la carta que hay algo en este momento que también te dijo que hay una persona que no era para ti, una persona que te abandonó, una persona que te dijo en esta lectura comienza que te dijo que era una persona que tenía un corazón fiel en tu vida, que tenía un corazón fiel sobre todo con la relación. Comenzas con una carta donde esta persona también te logró hacer imaginar un futuro maravilloso entre tú y esta persona te hizo hacer creer que había una energía de un amor genuino. Siento que también hay una conexión de una persona que también le dio la espalda a este sentimiento. Hay una energía también de imaginarte. Hay una energía también de extrañarte. Hay una persona que en este momento sobre todo la energía que tú sentiste directamente de esta persona, que esta persona te dio la espalda, que esta persona te siento que no quiso saber de ti. Hay silencio o tú no supiste también de esta persona. Puede ser que también tú entendiste que esta persona no iba a cambiar, que esta persona no era para ti, que el destino también en este momento te comenzó también a cambiar tu idea, a comenzar a imaginar un nuevo mundo diferente sin esta persona, un nuevo mundo también como que tú aprendiendo a soltar una energía que ya no era para ti, una persona que siento que te imaginaste un futuro con esta persona. Hiciste grandes cambios también por esta persona. Siento que le demostraste con la carta del corazón fiel lo fiel que tú eras, lo honesto que tú eras, lo entregado que estaba directamente a la relación, al compromiso, al amor que tú sentías también por esta persona. Y esta persona siento que ahora mismo puede ser que esta persona se sienta en una energía de sentirte, sobre todo que estás expandiendo también para muchos, imaginando en este momento quizás que esta persona piensa que ya tú lo olvidaste o esta persona se está imaginando un futuro totalmente diferente de su vida, que hubiese sido haberse quedado contigo. Hoy en día también la carta del huérfano me habla que hay una energía de miseria, una energía de tristeza, una energía de calamidades que esta persona ha estado pasando sin ti, que se imagina que contigo si tú hubieses sido fiel hubiese tenido una energía totalmente diferente. Hoy en día esta persona quizás en un momento dado quizás no te buscó inmediatamente porque pensó directamente que esta persona sabía que esta persona no estaba listo o no estaba lista para ti, no estaban preparados para este cambio, no estaban preparados para esta energía de nuevos movimientos o de un compromiso, pero no te lo querían decir porque esta persona quizás fue una persona muy egoísta y hoy en día ese egoísmo hizo que esta persona estuviera con la carta del huérfano, teniendo pérdidas, siento que también situaciones que a esta persona le han ido muy mal, energía sobre todo de personas también que se ha dado cuenta de que tenía personas totalmente traicioneros o traicioneras, energía sobre todo de que se dio también cuenta de que habían situaciones que perdió momentos importantes contigo o perdió una oportunidad también en este momento de la cual ahora mismo esta persona quizás se sintió en un momento dado que no era digno o digna de llegar nuevamente a tu vida sobre todo con una persona que estaba como perdido, con la carta del huérfano, estaba perdido en sus propias energías, perdido en una energía puede ser de algún tipo de vicio o algún tipo de energía de tristeza, puede ser una energía de pérdidas, una persona que también puede ser una energía de imaginarse lo diferente que hubiese en este momento tomado diferentes decisiones, hoy en día esta persona no se sentiría tan perdido o tan perdida dentro de esta sensación como de soledad o de una energía de vacío emocional que está enfrentando, sobre todo que hay una energía de que esta persona piensa en este momento que ya tú piensas, también sobre todo puede ser que esta persona se imagina que ya tú digas en tu mente que esta persona ya no es para ti, es cierto que esta persona siente una energía de haber perdido una gran oportunidad. Vamos a ver qué mensaje te hablan Los Ángeles. La carta te habla de que pidas ayuda a otras personas, que te detengas, perdón, que no te detengas, perdón, que no te detengas en la carta, que no te detengas porque para ti viene éxito, mira lo que la carta te dice, hay un momento de tu vida, yo siento que tú en este momento esta persona quizás te dio la espalda, hay una energía que en este momento tus guías espirituales, siento que tú muchas veces dentro de tu soledad no hay una soledad total porque tú estás comunicado o comunicada con tus ángeles, con tus arcángeles, con tus maestros ascendidos, con San Miguel de Arcángel, que en este momento es quien te está dando la respuesta, quien también te está dando la ayuda o también te está permitiendo que otras personas también en tu vida te ayuden, sobre todo a sanar, a darte oportunidades, a tener alguna energía, sobre todo de imaginarte que puede existir en tu vida como la carta que aparece, un corazón fiel que sí existe, porque para muchos hay una energía de mucha duda, de mucha energía de quizás no sentir que esta energía también sea tan cierta, que llegue esta persona tan ideal a tu vida, y las cartas te hablan de que en este momento tú no te detengas, no te detengas, porque en este momento hay personas que te han querido detener, hay personas que te han querido detener tus sueños, hay personas que han querido detener tu progreso, hay personas que no quieren verte feliz, que no consigas una pareja, que te quedes en una energía de total soledad, que pases por situaciones muy difíciles para que tú en este momento tengas la carta del detente, pues tus ángeles y tus arcángeles te dicen, no te detengas, no pares, no dejes, no permitas que el ruido de afuera, el ruido exterior, que hagan otras personas en tu vida, que hagan personas en tu familia, que hizo también esta persona también en tu vida, detengan lo que eres tú, detengan tu magia, detengan tu energía, detengan tu progreso, detengan sobre todo las oportunidades que el mundo espiritual tiene para ti, que no te dejes, no permitas que personas te corten la voz, te corten tu energía, te corten en este momento tus oportunidades de cambio, hay personas que quiero que sepas que te vigilan, hay personas que están espiándote todo el tiempo para ver cómo tú en este momento estás, en este momento cuándo va a ser tu caída, pero esta caída, también las cartas te dicen, esta caída no es para ti, esta caída es para tus enemigos, también te dicen las cartas, ¿por qué? porque tú tienes la carta del éxito, viene para ti éxito, viene para ti un nuevo amor, viene para ti prosperidad, grandes cambios importantes que vas a estar también enfrentando próximamente, hay alguien que quiere también buscar tu perdón, también hay alguien que quiere como, siento que estás logrando grandes cambios, pero hay alguien que quiere como buscar algún tipo de perdón, siento que ya hay una energía de desconfianza, siento que la confianza tú la has depositado en tus guías espirituales, las cartas te dicen que viene alguna energía de romance, hay alguien que quiere buscar un perdón, te dicen las cartas que escuches también tu intuición, tus ángeles y tus arcángeles te dicen que escuches también tu intuición en este momento, que también te perdones de momentos significativos en tu vida, donde tú también te permitiste que otras personas también te lastimaran, siento que hay una energía también de perdón, perdón sobre todo para liberarte, para que este éxito también llegue, recuperación, viene abundancia, alguien que en este momento quiere como buscar algún tipo de energía de disculpa, alguien que quiere buscar directamente como una energía de un perdón, perdonarte sobre todo en este momento, siento que estás en este proceso, sanar y liberarte en este momento te van a traer a tu vida grandes cambios, cambios felices, cambios importantes, ok, comenzaste con la carta de las de bastos, comienzas con grandes cambios, vienen grandes cambios, vienen celebraciones, tienes cuatro de bastos, puede ser energía de viajes, energía de mudanza, energía sobre todo de que vas a estar encontrando para otros algún cambio a nivel laboral, alguna energía de viaje con respecto a tu trabajo o a una oportunidad diferente que vas a estar tomando también, pero más allá de la energía comienzas con cuatro de bastos, energía de aries, estás tomando decisiones firmes en tu vida para la carta de un nuevo cambio, decisiones que han sido, mira la carta, hay un risco entre medio de estas decisiones, decisiones que no han sido tan fáciles, y sobre todo decisiones que también te han estado llevando a una energía de recuperación, también quiero decirte que la carta del cuatro de bastos es que tú en este momento estás emprendiendo una nueva etapa de tu vida, pero sobre todo emprendiéndola en soledad, alcanzando tus propias metas, y hay personas que están también descontentos de estos cambios, siento que desde que estás escuchando tu intuición y tus guías espirituales, las cosas en este momento han estado avanzando, después de mucho tiempo de haber estado en una energía de retroceso, tienes una carta de un rey de espadas, hay un hombre, para muchos energía de un hombre masculino, si tú eres un hombre, estás en una energía de desconfianza con una mujer, con una persona, si tú eres una energía mujer, hay que hay un hombre que siento que te ha estado vigilando, te ha estado espiando, te ha estado criticando, también siento que para muchos puede ser alguien también de tu propio entorno, también puede ser este hombre, puede ser alguien de tu amistad, de alguien del trabajo, puede ser alguien del amor, también para otros, ¿qué me quiere decir esta princesa de copas? Ok, tienes la carta del diez de bastos, tienes la carta de un rey de copas, y tienes la energía de una reina de espadas, tienes energía de Géminis Libracuario, tienes la carta de Aries, tienes la carta de, perdón, Géminis Libracuario, tienes la princesa de espadas, y tienes cáncer escorpio físico, la carta del rey de copas, aquí hay alguien que te está mirando con muchos sentimientos, como de querer volver, es lo que siento, una persona que se portó como de una energía bastante distanciada, puede ser que esta persona, para muchos tú descubriste que tenía una relación, que era casado, que era casada, puede ser que esta persona le dio prioridad a la familia, al trabajo, fue una persona que se enfrascó, sobre todo a darle, sobre todo a la manipulación familiar, o a la energía, sobre todo de, me dicen también las cartas, como que la propia familia, hizo que ustedes también, había como una energía de amor, pero siento que hubo una energía de familia, como que la familia le ofreció a esta persona, una oportunidad en otro lado, siento que le ofreció algo, o quería que esta persona buscara otro tipo de personas, buscó la manera de hacer algún tipo de viaje, algo de distancia, que existiera distancia entre ustedes, pero también que hubo como algún tipo de trabajo, que hizo que entre tú y esta persona existiera este distanciamiento, este riesgo inevitable, del cual te hizo tomar una decisión de las de bastos, de nunca mirar hacia atrás, y siento que esta persona desde que se alejó de ti, tiene la carta del 10 de bastos, hay una energía de mucha pesadez, siento que esta persona también puede ser que me dice, puede ser que esta persona esté buscando también información de ti, con la princesa de espadas, está buscando información de cómo está tu vida, también siento en esta lectura, siento que también esta persona está en una energía sobre todo de extrañarte, también siento energéticamente que para muchos dentro de la energía de esta persona, tú pudiste haber tenido hijos con esta persona, o esta persona tuvo hijos también fuera de la familia, que también esto se descubrió, tienes dos princesas de espadas y una de copas, puede ser que este hijo o esta hija salieron a la luz, también siento que dentro de la energía de esta persona, puede ser que esta persona desatendió emocionalmente a la familia, los hijos y las responsabilidades, como para ayudar a una tercera energía, o a otra persona que le comenzó a dar todas las cosas, o comenzó a esconder el dinero, también puede ser que esta persona como que comenzó a utilizar el dinero, como por algún tipo de placeres, que siento que para muchos te diste cuenta, de lo que estaba haciendo esta persona a tus espaldas, tienes la carta de bastos, dos haces en esta lectura, tienes la carta de la sacerdotisa, carta del cuatro de copas, esta persona tiene una energía de infelicidad, a mí me dicen las cartas que esta persona, siento que esta persona tiene algún tipo de foto, hay una energía sobre todo, puede ser que a esta persona le dieron alguna foto tuya, mira la carta del cuatro de copas, siento que aquí hay una energía de que esta persona se quedó observando a alguien, alguien que le manifestó, puede ser una mujer que le haya también manifestado con la carta de la sacerdotisa, algo, un haz de oros, es una foto, sobre todo una foto reciente, algo que es actual en este momento de tu vida, la carta del carro, y sobre todo que es una foto reciente, esta persona y tú no se han visto, me habla el ocho de espada, puede ser que tú tengas hasta esta persona y tú estén bloqueados, o tú bloqueaste esta persona también, pero me dicen las cartas que esta persona, siento que le dio mucha curiosidad con la carta de la sacerdotisa, cómo está tu vida, siento que te vio en una energía, sobre todo la carta del carro es una energía reciente, es algo que está pasando y es una energía actual, siento que esta persona vio esta foto, y me dicen las cartas que yo siento que también el carro, me hablan de una persona que va y acude a buscar algún tipo de, de como que salir de esta duda, salir de esta energía, de cómo está en este momento tu vida, puede ser que esta persona acudió a algún tipo de lectura de cartas, alguien que también puede ser una energía de evidente, o una energía sobre todo de lectura de cartas, que siento que esta persona le comenzó a hablar de la carta del carro, la energía tuya es una energía de avance, siento que también para otros puede ser que esta persona le dijo, que para ti venía una energía de nuevo amor, me dicen también las cartas, de que sobre todo siento que también salió la carta del 10 de espada, me hablan de que salió en esta energía, la jugada sucia que también esta persona te hizo, siento que con la carta del 4 de copas, esto salió directamente a la luz, todo lo que esta persona también te hizo a ti en tu contra, y siento que con la carta del 10 de espada, me hablan de que esta persona, lo que salió de esta lectura es que esta persona fue una persona infiel, siento que también salió las jugadas que esta persona te hizo, también me dicen las cartas de los trabajos energéticos, que esta persona también le hizo, siento que esta persona no tuvo excusas, sobre todo de qué decirle o qué hacer dentro de la energía de esta persona, siento que esta persona, me dicen las cartas que pudo haber salido como que con una energía de alguna furia, con la carta del carro y el 10 de espada, salió con algún tipo de furia, salió como que con algún tipo de celos, siento que hay una energía de rabia, esta persona para muchos siento que energéticamente la lectura de cartas, esta persona fue con una idea, y siento que con el haz de oros, esta persona salió con una idea a buscar algún tipo de lectura, mira la carta del pentagrama, esto es una lectura de algún tipo de lectura de cartas, el haz de oros, buscando algún tipo de información contundente, siento que la lectura me habla de alguien que tuvo una energía de una foto, alguien que vio también con la carta del 4 de copas, tiene también la foto, incluso también la foto siento que la tiene también dentro de su teléfono, dentro de, sobre todo la observa constantemente, el 3 de copas es por todas las pérdidas que esta persona hizo, la carta de esta copa que está aquí, es la carta de que esta persona no lo puede creer, no puede creer tu avance, ahora también me dice la carta de la sacerdotisa, entiende también que con tu silencio, en este momento tú le estás demostrando, que este silencio no era por casualidad, no era porque tú estabas llorando, no era porque tú estabas esperando a esta persona, esta persona se hizo de la idea de que tú todavía estabas en esta energía, en el 8 de espada esperando todavía a esta persona, esperando todavía que esta persona te diera algún tipo de contestación y no, esta persona sobre todo, mira la carta que le dice también esta energía de esta bruja, no, si tú pensabas que esta persona estaba todavía llorando por ti, la bruja le dijo no, esta mujer tiene la espada levantada, este hombre tiene la espada levantada y van hacia el camino del triunfo y van hacia el camino del éxito y de la estabilidad y que para ti venía también una nueva relación, todas estas cosas, yo siento que esta persona, siento que mira la carta, mientras más le decía estas cosas a esta persona, siento que esta persona se comenzó a recordar todos los momentos que se fue a disfrutar con otras personas, todas las veces que te dio la espalda por las amistades, todas las veces que te dio la espalda por otras personas, por irse a disfrutar, por gozar, por también haberte jugado sucio y hacer diferentes tipos de traiciones a tus espaldas, por haberte también causado algún tipo de energía de manipulación y hacerte creer que todo lo que tú pensabas de esta persona no era totalmente cierto, que cuando esta persona también para uno siento que te decía, que también para otro siento que tú le prestaste algún tipo de dinero que nunca se te devolvió, porque tienes la carta del colgado, tienes la carta del tres de oro, alguien que también siento que también acudió varias veces con el haz de oro a pedirte algún tipo de dinero, puede ser dinero que esta persona te decía que quería aprender algo nuevo, que esta persona quería seguir hacia adelante, pero todo lo que hacía en tu vida mientras tú estabas avanzando, esta persona te pidió dinero por su familia, te pidió dinero por algún tipo de ayuda que esta persona quería aprender o hacer algún tipo de negocio, o algo que tú lo ayudaras, era una persona muy idealista, pero tenía mucho en su mente los pensamientos, pero cuando bajaba estos pensamientos a la tierra, eran posibilidades falsas que esta persona también hizo, y siento que tú eras la persona del avance, tú eras la persona que también tratabas de sacar o impulsar a esta persona hacia adelante, ahora yo siento que esta persona se hizo de la idea, mira la carta del seis de copas, cómo esta persona se recuerda de las posibilidades que tuvo contigo, la carta del seis de copas es la energía de alguien del pasado, que tiene energías en este momento de muchos recuerdos, y sobre todo recuerdos que quedan encolgados, porque las posibilidades también siento que le dijo también esta energía, de esta persona, con la carta que estoy viendo, esta persona cuando se fue a leer, siento que esta persona también se lo dijo, que las posibilidades que tenía contigo, siento que no se hiciera de la idea de que te podía volver a buscar, porque iba a quedar encolgado, que tú en este momento ya tú no estabas pensando tu mente, y tus proyectos no estaban en este momento pensando, si esta persona iba a volver, porque ya para muchos ya tú sabías la clase de persona que esta persona era, lo que esta persona te demostró con el tiempo, las mentiras que también poco a poco tú fuiste descubriendo, en la medida que tú te ibas también comunicando también con otras personas, que te siguieron dando información, que veían a esta persona en otro lugar, que tú mismo viste esta persona, que familia tuya también tú, te dijeron que estaba en otros sitios, que personas también te confirmaron, que había una tercera energía junto con un grupo o con varias personas, que también vieron a esta persona entrando con esta nueva persona a su casa, a su familia, todas estas cosas siento que también te las estaban diciendo, por eso en este momento esta persona se lo dijo, le dijo ni pienses que vas a poder volver, porque tienes la carta del colgado, siento que también esta persona quiere buscarte, como que también siento que viene a buscarte como que para contarte algo trágico de su vida, algo que en este momento le ha pasado en este momento, como para que tú le cojas lástima, siento también que con la carta del tres de oro, en el fondo es porque esta persona quiere buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de salvaguarda, algún tipo de beneficio, también siento que la carta también me habla de que esta persona sabe a ciencias ciertas, la misma persona que quiere volver, siento la ironía que también esta bruja también se lo dijo, la carta del colgado es como tú te atreves a volver, si tú mismo eres la persona que le cerraste los caminos, si tú mismo eres o tú misma eres la persona que le quería cerrar la llave, la llave del tres de oro, la llave de las oportunidades, sobre todo siento que le dijo, pero es que tú también jugaste sucio en esta relación, como tú pretendes que vayas a tener una oportunidad con la carta del tres de oro, si tus posibilidades se acabaron en el momento en que tú le estabas haciendo brujería, le estabas cerrando los caminos, le querías hacer la vida imposible, le dejaste que la tercera energía con la que tú estabas también te pusiera a ti, seas hombre o seas mujer, te pusiera a ti encolgado, que todas tus finanzas se fueran abajo, que tu vida sentimental se fuera pique, que tú tuvieras pérdidas en todos tus sentidos emocionales, que te volvieras loco o loca, que vieras las cosas en una energía de pérdidas, que no salieras de una energía de negatividad y pesimismo, que no te movieras también de tu casa, que te quedaras en una energía de colgado, de estancado, que te quedaras también esperando alguna posibilidad que alguna vez esta persona pensara o cuando esta persona le diera el deseo o la voluntad de buscarte, tú ibas a estar encolgado para esperar en este momento, siendo que esta persona le dijo que no, que estaba muy equivocado de todas las conjeturas que estaba en su mente haciendo, ¿por qué? porque tú estabas y sobre todo se lo dijo, una persona le dijo eres muy idealista si piensas que esta persona, que tú en este momento ya eres la misma persona del pasado, le dijo eres una persona muy idealista si piensas, que todavía tú en este momento estás todavía esperándolos, tu carta sale la carta del carro, en este momento le dijo que ya tus posibilidades aumentaron, tu energía sobre todo es una energía de triunfo, una energía de éxito, una energía de estabilidad, hacia eso te estás movilizando cada vez que tomas decisiones firmes, cada vez que haces un cambio simple, aunque sea pequeño, aunque sea grande, son cambios que te están llevando a movilizar hacia esta energía de éxito. Tres de oros, personas que ahora quieren colaborar contigo, después que luego te dejaron encolgado, y siento que esto lo sabe porque sobre todo el tres de oros me habla de una nueva energía, que llega también a tu vida, aportarte también, siento amistades que nuevas que vas a conocer, personas también que te vas a involucrar como algún tipo de actividades nuevas, que siento que estas actividades nuevas, siento que te vas a estar movilizando, vas a estar como vas en movimiento, y siento que estas energías, siento que te van a estar dando algún tipo de aprendizaje, y este aprendizaje te va a permitir conocer personas nuevas también, personas que quieren colaborar contigo, y esta persona sobre todo mira como la carta que se queda, se queda asombrado, se queda con la carta del colgado, también se recuerda a las muchas veces que esta persona también te mintió, te dijo que estaba en un sitio, y estaba en algún tipo de cantina, con algún tipo de amistades, conociendo gente nueva, o lo que apareciera también al momento, siento que también esta persona tenía esa energía, también siento que esta persona, me dicen las cartas que se fue con la primera persona que vio, también siento, y puede ser que esta persona tú le perdonaste algún tipo de infidelidad, y regresó con estas mismas conductas, el ocho de espadas también quiero decirte que me habla de una energía, de que esta persona todavía no ha salido de traumas, esta persona tiene miedo al abandono, esta persona es una persona con miedos, con inseguridades, esta persona también con el ocho de espadas, ha tenido problemas también de vicios, de carácter, de cárcel, siento que también el ocho de espadas, es una persona que no sale de problemas, que siento que también se los busca también en la calle, es una persona que tiene un carácter cambiante, siento que también hay palabras detonantes, que hacen que esta persona se cambie, y tenga algún tipo de comportamiento totalmente diferente en la calle, o algún tipo de confrontamiento, que esta persona siempre termine buscando, que terminan las situaciones en colgado, siento que también esto es parte de que también tú entendiste, que comienzas con la carta que esta persona, en esta lectura, comienzas con la carta que te dice, que esta persona no era para ti, y siento que tú te comenzaste a dar cuenta, de que esta persona comenzaste a entender, que no era directamente para ti, mira la carta que te sale, siento que tú tienes la carta de un nueve de bastos, esta persona sabe que entre tú y esta persona, tú estás a la defensiva, tú no vas a escuchar a esta persona, pero me dicen las cartas que esta persona quiere volver a hacer un movimiento contigo, aquí hay una comunicación que esta persona siento que va a hacerte, tienes un rey de bastos, aries leo sagitario, tienes la carta de la emperatriz, Tauro, energía de Libra también, y tienes la carta del ocho de bastos, energía de movimientos, una energía de una persona que te quiere hacer algún tipo de estrategia, siento que la persona que viene, me dicen las cartas que se va a ir como esta misma persona se fue, porque yo siento que ante la llamada, ante el acercamiento, también siento que esta persona ha cambiado de trabajo, y siento que esta persona ha estado buscando, o trabajo cerca de ti, o trabajo cerca de donde tú vives, o ha estado como buscando información de ti, y sobre todo que le estén buscando, sobre todo gente que le vigile, que le dé información de donde tú estás, sobre todo también puede ser que esta persona esté cambiando de trabajo, o acercándose más a donde, acerca de donde tú vives, y siento que también me dice el ocho de copas, es que tú le vas a dar la espalda a esta persona, o a la oportunidad también que esta persona te quiere hacer, hay un amor propio, hay un cambio en este momento de estrategias, hay una persona en este momento que llega a tu vida, y siento que no es esta persona, mira la carta que viene, después de todas estas circunstancias, después de esta llamada, después de todos estos desequilibrios, después de una persona que te va a volver con el cinco de bastos, a volverte a buscar, porque tiene miedo de que hay competencia, porque alguien se acerca a tu vida, mira la carta que te sale, tienes la energía de un dos de copas, hay una persona nueva que tú vas a conocer, hay alguien nuevo que entra a tu vida, siento que esta persona va a quedar con rabia, con celos, incluso salió también de esta energía dentro de, dentro de esta comunicación, me hablan de que esta persona salió hablando solo, hablando sola, discutiendo consigo mismo de que esto no iba a pasar, de que esta persona, siento que esta persona esto no iba a pasar, mira la carta cinco de bastos, rey de bastos, seas hombre o seas mujer, que esto no iba a pasar, que esta persona está en control, de que esta persona tiene el poder de conquistarse, de conquistarte a ti, y siento que la mujer lo miró muy serio, mira la carta, esta mujer no hizo nada, simplemente le dijo las cosas que tenían que decir, la carta de la muerte, le dijo que ya entre tú y esta persona, las cosas se habían acabado, se habían terminado, energía también de ego, siento que también en su mente está como que, hay energías de miedo, puede ser que esta persona tenga miedo de que sea cierto, luego que no, siento que esta persona piensa que su mejor estrategia, es lo que esta persona sabe hacer, también puede ser energía de engaño, y sobre todo siento que ante el engaño de esta persona, y ante lo nuevo, que puede ser que ya tú estés conociendo, tienes la carta de la estrella, y tienes la carta del ocho de copas, le vas a dar a esta persona, sobre todo la espalda, sobre todo la energía, cuando me refiero a darle la espalda, es que no vas a escuchar a esta persona, que no le vas a dar una oportunidad, que al momento que esta persona quiera volverte a hablar de amor, temas de amor con esta persona, ya tú entendiste que se acabó, que ya tú entendiste que esta persona no es para ti, que esta persona te ha hecho mucho daño, que su familia también te ha hecho muchos trabajos de brujería, mira la carta que tiene, que también te puso muchas personas también en tu contra, que también a pesar de que se alejó de ti cinco devastos, te causó muchos problemas, confrontamientos o confrontaciones con su entorno, con amistades o con energías kármicas, que también tú viste mensajes, confrontaciones que estas personas también hicieron físicamente, y ya tú te cansaste con la carta del ocho de copas, tú quieres algo nuevo, energía de dos de copas, tienes energía de Pisces, con la carta de la sacerdotisa, la carta de la estrella, tienes aries leo sagitario, y sobre todo que tienes la energía de la carta de una estrella, estás en un proceso de sanación, pero también estás en una energía de que quieres conocer a alguien nuevo, te ilusionas con la carta de la estrella, conocer a una energía totalmente nueva, por eso para ti energéticamente siento que se va a ser fácil que tú le puedas dar directamente a esta persona a la espalda, vamos a ver qué mensaje tienen directamente para ti tus ángeles y tus arcángeles en esta lectura, tienes la carta de los sueños, vas a volver a soñar con un nuevo amor, tienes la energía del ángel raciel en esta lectura, tienes la carta también de una energía de retiro, te alejan en este momento de tu vida todos estos problemas, siento que también esta persona te causó muchos problemas, siento que tú vas a estar en este momento enfocado en tus sueños, y siento que hay una energía de retirarte de toda la energía que te hizo daño, retiro de retirarte sobre todo de toda la energía que te ha causado tantas dificultades, te retiras también de la energía del pasado, te retiras de aquellas personas falsas y engañadoras que tuviste en tu familia, que tuviste a tu alrededor, que también les llamaste amistades, que también ayudaste a personas en el trabajo, y siento que en este momento el ángel raciel te dicen que te retiran en este momento de toda esta maldad, te llevan a un punto sobre todo con el ángel Samael, te llevan a una energía de serenidad, un momento de tu vida de paz, sobre todo la carta de la estrella, dos de copas, inicias un proceso en tu vida sobre todo, hay personas también, mira la carta que te llama, el ángel Janael, siento que hay muchas personas que te dicen que se van a quedar en coraje, porque tienen amarte activado, siento que están en una energía de verte, sobre todo triunfar, pero no pueden disfrutar de tu éxito, no pueden disfrutar de las nuevas oportunidades que tus guías espirituales tienen para ti, quédate tranquilo, quédate con la serenidad de que el mundo espiritual viene sobre todo con un nuevo éxito, tienes el arcángel Metatrón y tienes la carta de que te dicen en este momento, hay una misericordia que se deposita en tu vida por tanta energía falsa, por tanta maldad que te han hecho constantemente, hay una energía de sanación, hay una energía sobre todo en tu vida de cambios importantes que vas a estar, sobre todo por tus oraciones, y tienes la energía del arcángel Miguel y el arcángel Miguel te dicen yo soy presencia, significa que en tu vida el arcángel Miguel está siendo presencia, en tu vida constantemente, en tu protección, en tus cambios, siendo tu guía hacia el éxito, te dicen en este momento que le den la espalda a todo lo que te ha hecho daño, que siento que en este momento lo que vas a estar disfrutando, es una etapa de serenidad, hay mucha energía de coraje que estas personas tienen, sobre todo porque hay una energía de protección, y de grandes cambios que tú vas a estar en este momento enfrentando, y disfrutando una nueva etapa, sobre todo de serenidad en tu vida, muchísimas gracias, muchas bendiciones, namasté.